Y gente de San Pedro, porque es en la grande Gozalos, porque somos la grande Para venirte a gente, un interno de yo Toma, chiclayo, mi linda gente Y con la mano se arriba todo el mundo Con la mano se arriba todo el mundo, con las manos arriba, que suenen las palmitas Las manos arriba, que suene, que suene Arriba, mi gente, el Razumir Gozalos Nuestro amor Y al ver nuestro retrato, estoy llorando Y al escuchar nuestras canciones, yo de borrachón No me queda ahogar, me llanto, beber un brazo Y si era Dios Gritaré a los cuatro vientos, que aún te quiero Feliz este corazón, que aún te extrajía Que eterno corazón, miré pensando en ti Gozalos Gozalos Yo sufro, asomar Feliz una tirana en las cantinas Que en mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale, pregúntale a cigarros Gitanita, si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque fuera, yo de tener quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime, gitanle, dime si aún me ama Dime, gitanle, dime si aún me recuerda Porque yo, yo lo sigo queriendo ¿Y dónde está la gente reunida con la mano arriba? Y la mano que se activa, la mano para arriba Todo el mundo con la mano para arriba, 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 arriba Dóselo Por la grande El eje de grabaciones a la X Pero así No hiciera yo Gritaré en los cuatro vientos y aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña El eterno corazón sigue pensando en mí No sufres más Me dijo una gitar en las cantinas Y en tu rostro mis manos me puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale 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 a Cigallo Y de mi vida Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda A mi amor Yo me pendejero saberlo Porque yo Lo sigo queriendo Como te quiero Como te quiero Como te quiero Para toda mi gente maravillosa De San Pedro De Jod Pregúntale Pregúntale